Estamos de celebración, la cadena se cumple 100 años, pero sabéis que pasan más cosas en 2024, hay más cosas que cumplen años. Por ejemplo, se cumplen 100 años del nacimiento de Chiguida, de Eduardo Chiguida. Fue uno de los escultores más relevantes e influyentes del siglo XX, Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el 87, Donostiarra Ilustre. Una de sus obras más conocidas es El peine del viento de San Sebastián, que tiene fama de ser muy bonita, ¿verdad? Sí, pues no. No sé dónde quieres ir a parar. ¿Has encontrado algún odiador que ponga par el peine del viento? Sí, resulta que El peine del viento, tengo breaking news, es una porquería, ¿vale? Es una porquería. He encontrado a un señor que se hace llamar en Google Forrest Graham, y yo con los nombres ya hace tiempo que dejé de planteármelos, yo los digo directamente. Forrest Graham dice esto sobre El peine del viento en una de sus reseñas en Google. Mi esposa y yo tenemos un medidor para saber qué es arte y qué no. Si lo puedo hacer yo, no es arte. Y El peine del viento no lo es. Después de ver la escultura igualmente decepcionante de Oteisa, la que está enfrente, mi esposa dijo que la podía haber diseñado ella perfectamente. Mientras escribía esto, he retorcido algunos clips que tenía en el bolsillo y son más bonitos que El peine del viento. Creo que está tan escondido en la ciudad porque Chiguida se avergonzó de su obra. Oye, pero eso es cierto, ¿verdad? Esto es real. Consta si tiene abuela este señor y su mujer, que podía diseñar perfectamente la escultura de Oteisa. Sí, sí, eso ha dicho, eso ha dicho yo. Vaya por delante mi más sincera admiración por la esposa de este señor, porque ya quisiera yo para mí la autoestima de esta persona. O sea, esta señora se levanta y vive contenta. Yo a este matrimonio, la verdad, os voy a decir, le recomiendo que se mide el capítulo del programa de Radio Televisión Española Imprescindibles. Hace un especial sobre Oteisa y ahí ves el trabajo infinito que hay detrás de cada obra de Oteisa. O sea, no es doblar clips. Yo siento mucho decírtelo. No es exactamente doblar clips. Pero bueno, ya sabemos que la ignorancia es atrevida y por lo que sea suele coincidir a menudo que cuanto más tajante y categórica es una persona en sus opiniones, menos suele saber de lo que está hablando. Esto pasa bastante a menudo. Por eso, amigo Forrest Graham, a ver, yo acepto que puede no haberte gustado el peine del viento porque, chico, mira, yo que soy de Donosti y todo el mundo tiene derecho a equivocarse y no pasa nada. Pero yo sí que te habría recomendado hacer un poquito de autocrítica antes de ser tan bruto, tan borde y tan tajante y yo habría optado por una reseña un poco más rebajadita, una cosa así. Sé que tengo muchos prejuicios y siempre me ha costado reconocer como arte las obras que no tienen una complejidad técnica muy evidente a primera vista. Seguramente por eso, esta obra de líneas tan sencillas y básicas, pues me ha decepcionado. Definitivamente no es mi cerveza. Atentamente, etc. Ya está. Bueno, esta es otra manera.